Muy buenas, pues aquí le tenemos al Maserati Levante, sin duda una de las grandes atracciones de este salón del automóvil de Ginebra. Nueva línea, nuevo coche para una marca que quiere impactar al sector ejecutivo, al sector top, con esta opción, el Maserati Levante. Tiene mucha reminiscencia, por ejemplo, Porsche y Panamera. En cuanto a líneas, por ejemplo, y un acabado maserati, sencillo. Espectacular. Vamos a darle un restaza maserati también por dentro, este levante. Acabado en rojo este gris Maserati Levante, uno de los protagonistas en este salón del automóvil de Ginebra. Gracias.